Noticias en Español, KTVO CBS 3.2 es patrocinado por Cargill. Con las noticias y el tiempo a través del corazón del país. Este es KTVO CBS 3.2, Noticias en Español. Muy buenas noches, soy Nancy Cruz. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares. Comenzamos con la primera noticia. Tres personas fueron trasladadas al hospital después de un accidente de tráfico de tres vehículos. En la ruta 6, hoy por la mañana. El accidente ocurrió alrededor de las 10.40, hoy por la mañana, justo al este del pueblo de Nauvanger. El agente de la patrulla de caminos del estado de Missouri, Carrie Porter, dice que los vehículos estaban acercando una zona de construcción cuando sucedió el accidente. Bessie Sherwood, 80 años de edad, de Orica, Missouri. Ruth Pesky, 81 años de edad, de Green City, Missouri. Y Gary Scholes, 61 años de edad, de New London, Missouri. Fueron transportados al Northeast Regional Medical Center con heridas leves. William Lake, 71 años de edad, de Kirksville, Missouri. Se alejó del lugar de accidente sin heridas. Después de transportar a las personas heridas, las autoridades tuvieron que despejar el tráfico, que fue atascado desde aproximadamente un cuarto de una milla. La oficina del aguacil del Condado de Eder, el Distrito de la Ambulancia del Condado de Eder, el Departamento de Bomberos Nauvanger Norte y MoDat ayudaron en la escena. El caballo salvaje es un símbolo del oeste americano. Y ahora usted tiene la oportunidad de obtener tu propio caballo salvaje como un vaquero de verdad. El sábado, en el recinto ferial del Condado de Eder, la Oficina Federal de la Administración de la Tierra va a tener aproximadamente 40 caballos salvajes disponibles para la adopción, por una cuota mínima. La Oficina Federal también tendrá algunos burros disponibles. Hay algunas restricciones acerca de quién será permitido a adoptar los caballos. Para más información, usted puede visitar hotlineconnection.com. La venta va a ser de 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde el sábado en el pabellón en el recinto de feria. Los compradores potenciales pueden mirar los animales el viernes de 2 hasta las 7 de la tarde. Si sus hijos disfruten correr por la pista, entonces los juegos de Hershey Pista y Campo son para ellos. El Departamento de Parques y Recreación de Kirksville y el Departamento de Ciencias de Salud y Ejercicio de Truman State University están organizando el evento de pista y campo este año, en 9 días, en el Estadio de Stokes. El evento es gratis y participantes pueden compartir en hasta 3 eventos, 2 de correr y un evento de campo, o 1 de correr y 2 eventos de campo. Dicen que el evento ha sido un gran éxito en el pasado y esperamos que muchos participen este año. Ustedes pueden recoger los formularios de inscripción en el Centro Acuático de Kirksville o también usted puede imprimirlos desde la página web de la ciudad. Para más información visita heartlandconnection.com No se vayan, ya regresamos. Preparar sus impuestos federales puede ser complicado. Formularios, cálculos... Pero con FreeFall del IRS puede ser más fácil. Porque FreeFall lo libra de muchas tareas. Con software, tributario de marca o formularios para llenar en línea. Y lo mejor es que FreeFall es gratis y es exclusivo del IRS en freefall.irs.gov. Inténtelo. Vanessa no está con nosotros en el estudio hoy. Vamos a tener chubascos y tormentas hoy por la noche. Las temperaturas mínimas van a ser aproximadamente a las 42 grados. El viernes vamos a tener cielos mayormente nublados con aire frío y va a ser ventoso también. Las temperaturas máximas van a ser alrededor de 55. El sábado estamos esperando mucho sol con una temperatura máxima de 60. El domingo también debe ser soleado. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos pueden ver lunes a viernes a las 10 p.m. para las noticias en español. Muy buenas noches.